Música Milcret, Marina, Verde, Avendaño y Damaris, Osorno, Malpica Protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande. Bienvenidas, diputadas. Continúe la secretaría.